Quería ir rápido a ver la competición de Andoni, voy a pasarlo nada más porque lo único que quiero ver es a él posando porque compitió y quería ver el físico porque quería hablarles algunas cosas de lo que vi de Andoni. Tiene 20 años Andoni, el otro día lo estuve viendo porque yo había dicho que tenía 21 y me decían 19, tiene 20. La buena miel, buen pocotón de miel para meter recato. Y men, te juro que viéndole físico en esta competencia, bro, yo no pongo las manos en el fuego por nadie ni jamás lo voy a hacer, pero a mí me dio cierta aura de que el chamaco es natural. O sea, yo no veo, veo un físico muy grande, veo un físico bueno, veo una genética espectacular, pero no veo el físico de alguien. Yo creo que si tú te pinchas, la condición es mucho mejor. No lo sé, men, pero me dejó una... Si este chamaco es natural, es impresionante la genética que tiene, es impresionante. Voy a ponerlo en 1,5. Voy a ponerlo en 1,5. Las estrías de acá, obviamente, por toda la subida y bajada de peso, es normal. Y eso depende mucho de la piel también. Yo soy alguien que en su vida ha subido y bajado de peso mucho y no tengo estrías, bro. Nada más tengo estrías en las nalgas, es donde único tengo. No tengo estrías acá, que a todo el mundo se le hace. Si ven, hoy yo subí un video en el que estaba en camiseta. Yo no tengo estrías acá, no tengo estrías ahí en la espalda, no tengo estrías en él, no tengo estrías. Eso depende de la piel. Y eso que yo subí y bajado de peso, un tongón de veces, ni en la barriga, ni en ningún lado. Un tongón de veces, yo subí y bajado de peso, nunca me salieron. O sea, así como estas que él tiene... A ver las estrías sonriendo con superioridad. Estas que él tiene acá, en los glúteos, son las que yo sí, a mí sí me salieron. Son las sombras que tengo. ¿Ves? Es un buen físico, pero no es... ¿Cómo decirlo? Yo creo que si este chamaco se dopa, en serio, va a parecer un salado animal. Todo el mundo reacciona a la química de manera diferente, pero... No me da, bro, no me da. Yo creo que si te dopas, estás mucho más seco, mucho más... No sé. Aquí. Dorsal, 134. Andoni, también el 4x. ¡Vamos a la próxima! Las piernas. Míralo caminando para que tú veas. O sea, sí me parece un buen físico, obviamente, un fisicaso, un físico de tres pares. Pero, bro, no sé, pero no me... Impresionante el pico que tiene en el bíceo, bro. Impresionante. Esto es pura genética. Esto de acá es pura genética. Sabe, no me parece una cosa... A ver, es una cosa loca si es natural, ¿no? Es una cosa extremadamente loca. Pero si le miras las piernas... No sé, men. No sé cómo ustedes lo miren, pero... ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo ustedes lo ven? Hay gente que está diciendo, uh, los pectorales, hay alguien que me está poniendo por ahí. No me... A ver, a ver. Vamos, a ver. Que Andoni tiene un físico privilegiado. Tiene un recontra físicaso. Y es un chamaco que levanta, no sé, como 190 kilos, creo, en Presbancas o una cosa de esas. Levanta una barbaridad en Presbancas. Pero... No sé, men. Es ese... Ese punto que te dan las sustancias que yo no se lo veo a él. No se lo veo, no sé, pero yo no se lo veo. O sea, está bien. Está bien, bien. Buen físico. Pero no... Por cierto, es muy bueno posando. Ha practicado mucho, mucho las poses y es bastante bueno posando. Le queda todavía. Obviamente, le queda muchísimo. Pero es bastante... Aquí, en la expansión dorsal, todavía le queda por abrir más y todo. Hay cosas que tiene que pulir, pero es bastante bueno posando. El vacuum le queda muy bien. Esa pose la hace muy bien y después cuando transiciona para hacer la de tríceps, le queda bastante, bastante bien. Muy bien. En el classic, normalmente, no se hace la posición del más musculado. Esa pose generalmente no se utiliza, pero... Impresionante. Que me encuentre una feminista gorda pelo pintado con argumentos reales o que consiga el físico de Paulo Costa. Es que eso es muy complicado, bro. Eso va en la genética. Mira, yo entrenaba con un chamaco que es natural, que tenía tremendo físico. En mi Instagram, por ahí abajo, por ahí abajo, pueden encontrar videos de él y cosas de él. O en historias viejas que estén guardadas por ahí. Y no te estoy diciendo que tenía el físico de Paulo Costa, porque era más bajito, en medio de unos 70 y poco. Pero físicamente hablando, tenía un físico muy, muy, muy elegante y parecía que estaba dopado. Y el chamaco, te puedo decir que no estaba dopado. Pero tenía un físico muy elegante. Esto, por ejemplo, ese pico que tiene en el biceo con esas estriaciones así, eso es pura genética, hermano. Eso es pura, pura, pura genética. Eso... Olvídate de eso. Eso es pura genética. Las piernas. Tiene que aprender a posar mejor las piernas. Y por lo menos en esta competencia... Ah, no, este no es Andón. Ah, ya, ya me parecía a mí. Este es el otro. Yo decía, ¿qué pasó? Me cambiaron el culturista. ¡Qué hola! Ahí se tira un poco adelante, pero de frente se ve mucho mejor. Es una... Una cagada que la cámara esté tan de lado, ¿no? Es una cagada. Un abrazo, mi tío Green. Un abrazo, Real. Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos con el Madrid hoy. Un abrazo grande. Ya yo veo este video y me voy para allá también. Mira, buena estriación en el glúteo, pero... Claro, tiene 20 años nada más. Pero, me... No, yo... A mí no me parece que esté... No sé si soy yo que quiero... Quiero que... Que exista una genética de este tipo sin estar dopado. Pero, a mí no me da, bro. Físicamente hablando. Ahora, mirándolo así. No me parece. Él está pesando 102 kilos, si no me equivoco. No recuerdo cuánto mide. ¿Alguien sabe cuánto mide? ¿Saben cuánto mide él? Si alguien lo sabe por ahí, que me lo diga. Porque yo creo que él es bastante alto. 102 kilos no me parece una barbaridad. No me parece una barbaridad. Yo mido un 80 y siempre peso... Claro, no en esta condición, pero yo nunca me he preparado para una competencia. Tampoco, ni un carajo. Y siempre he pesado 90 y pico kilos. Un 87, casi un 90. A mí no me parece una locura que una persona con un frame tan grande pese 10-12 kilos por encima de su... De su estatura. O sea, no me parece una locura. Aquí te das cuenta, en las piernas. Realmente es muy difícil de decir, pero... Al otro chamaquito parecido lo destruyó. Lo destruyó mal. Por favor, a línea de competición, dorsal, 133, Pablo Pozo, y dorsal, 134, Andoni Tañuelo. Yo dudaría más de este. Yo dudo mucho más de que este sea natural que Andoni. A mí este me parece mucho más dopado. O sea, el físico, yo lo miro y yo digo... Este sí me parece más dopado. ¿Apa que no? No lo sé, porque creo que esta... No sé si esta competencia era para naturales o no. Pero a mí este me da más pinta de dopado que... Es, no sé, es la piel, es... Son cosas que uno... No sé explicarle. Aquí este tiene un tilín, no mucho, pero un tilín de ginecomastia. Andoni, cero, cero, cero ginecomastia. Cero. Tiene ahí la tetilla pegada en el... Cero. Nada. Nada. Venas en los hombros, pero esto puede ser natural también. Hay mucha gente que... Yo he conocido mucha gente que tiene venas en los hombros y no pasa nada. Pero el ancho de esta vena, por ejemplo, de acá... Yo qué sé. Gracias. 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 Con 22 años, dorsal. 133, Pablo Pozo. Y 920 años, dorsal. 15 de su amor, Aguanta Yerón. ¡Aquanta! ¡Aquanta! ¿Dónde vices? ¿Ves? ¿Ves por qué les digo que el bici es genética? Mira los bici este, qué plano Sobre todo mire el izquierdo ¡Pah! El bici izquierdo se perdió, se fue, no está Salió del chat el bici izquierdo No está, no existe Por eso les digo que eso es genética Hay gente que tiene los bici así Chris Bonte tenía una genética de bici muy cabrona, muy mala Y lo pudo ir arreglando con el tiempo, pero es muy difícil Hay gente que tiene el bici malo y ya está Los tiene muy largos Y no los tiene cortos así como los tiene Andoni, ¿ves? Y da ¿Viste? Mira cómo se le parten el bici y el trice y parece que sale una muela de cangrejo De ahí Eso es genético Miren este lado también Parece una muela de cangrejo, el bici y el trice, ¿viste? Eso es genética Eso es genética Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Espaldas, doble bici También la profundidad y las formas musculares en la espalda Son muchas veces genéticas Muchas veces no, eso es genética Este debería evitar las poses que son con los bici Gracias Gracias, pueden abandonar la menina de confección Se ve que se preocupó también por hacer una buena rutina De poses Es muy clásico, muy clásico El movimiento Está impresionante Bueno gente, lo voy a dejar por aquí Vámonos todos a ver el partido ya Mañana seguimos Que tengo un montón de videos más por aquí Mañana seguimos Pero vámonos todos ya a ver el partido Vamos a disfrutar No les voy a quitar a ustedes el partido también Que seguramente lo quieren ver Mañana tenemos otro pocotón de cosas más para disfrutar Así que nos vemos mañana ¡Nos vemos mañana! Y a la Madrid Vamos a ver si en Madrid puede ser algo Vamos a ver si en Madrid no le clavan tres Como yo pienso que le van a clavar Si él le inhalan no le hace un hat-tree Así que bueno Vamos a ver qué pasa Un abrazo grande a toda la gente ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau, chau!